Ha sido noticia en Barranca Bermeja en las últimas horas la brutal golpiza que ladrones le propinaron a un adulto mayor que se desempeña como celador en el barrio El Recreo. Ante esta situación, el alcalde distrital Jonathan Vázquez se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, manifestando lo siguiente. Rechazo este acto delictivo en Barranca Bermeja. Hago un llamado a la Fiscalía General y a la Policía del Magdalena Medio para que den máxima prioridad en la investigación y captura de los culpables. Asimismo, dio a conocer que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. Ante este llamado, las autoridades de policía del Magdalena Medio aún no se han pronunciado al respecto.